A corte del 31 de diciembre de 2022, las obras de la doble calzada Cali-Candelaria quedarán con un nivel de ejecución del 98.5%. Así lo aseguró el secretario de Infraestructura del Valle, Frank Ramírez, quien además señaló que lo que resta de la obra se terminará durante las primeras semanas del 2023. La gobernación del Valle del Cauca ha tenido en sus propósitos avanzar en los grandes corredores viales. Entre ellos, el tramo entre Cali-Candelaria, que sirve también en la conexión a los municipios del norte del Cauca. Teníamos un gran propósito y era culminar todas las obras pertinentes a este tramo en este periodo. Sin embargo, por diferentes situaciones de fuerza mayor, temas de la naturaleza, como la ola invernal, en donde se presentaron inundaciones ampliamente conocidas por todos. Un fallo judicial también imposibilitó avanzar en el proceso constructivo de la doble calzada. Tenemos un predio que se conoce como el predio de la cilantro popularmente. Tuvimos una situación que afrontar de órgano judicial. Esos procesos judiciales nos llevaron a que lo que veníamos avanzando nos tocó hacer un alto también hasta esperar la decisión de los organismos que imparten justicia. De los 17.200 metros que conforman la doble calzada, solo restan 250 metros, lo que corresponde a un 1.5% del proyecto. Adicionalmente, se logró avanzar en la instalación del puente peatonal a la altura del corregimiento de Villagorgona.